La Galería Tate Modern de Londres presenta una retrospectiva del pintor surrealista cubano Wilfredo Lam, quien fue amigo de Pablo Picasso y del padre del surrealismo André Breton. Lam es considerado el iniciador de una pintura mestiza que fusionó el modernismo occidental y los símbolos africanos y caribeños. Se codeó con los mejores pintores de su época y con todas las vanguardias, lo cual se refleja en su obra. La muestra incluye 200 pinturas, dibujos y fotografías que reflejan la evolución del artista desde sus primeros años en Cuba, seguido de 18 años en Europa y su regreso a su natal isla donde encuentra inspiración en la santería y la cultura afrocaribeña. Las salas de la Tate Modern, a orillas del río Támesis, están organizadas en orden cronológico iniciando con sus primeros autorretratos que realizó en Madrid. Lam emigró a París en 1937, donde conoció a quien fuera su amigo y promotor, Pablo Picasso, y estableció contactos con otros artistas como Joan Miró. Sin embargo, fue su regreso a Cuba en 1941, después de 18 años en Europa, lo que le permitió desarrollar su propio estilo inspirado en la magia negra, el vudú y la santería. Durante años creó trabajos que combinan plantas, animales y formas humanas combinadas con símbolos de la cultura afrocubana. Nació en Cuba en 1902 y murió en París en 1982. Su obra maestra, La jungla, de 1943, no estuvo presente en esta exposición. Con información e imágenes de Marcela Gutiérrez, corresponsal en Londres. Notimex